Dime qué vas a hacer ahora Que me tienes ganas pero estás sola Si te desesperas me llamas al cel Pa' que yo te diga lo que tienes que hacer Tócate tú misma Piensa en cómo yo te daba Cómo te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Tócate tú misma Piensa en cómo yo te daba Cómo te me trepaba encima Y en el espejo me mirabas Quiero que te toques y que te imagine Que estoy en tu cama y contigo me vine Como aquella noche que te metí después que fuimos al cine Ponte los Victoria Violeta pa' que con las moñas de Haze nos combine Y que te la fumes pa' que conmigo alucine Mis cabrones le tiran Pero yo soy el único que se la pone Tanto en la cartera juguete y condones Yo sabe más pose que Esperanza Gómez En hacha sin ropa escuchando todas mis canciones Loca de que yo llegue a la cartera Loca de que yo llegue a PR pa' que la corone Piensa en cómo yo te daba 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 En el espejo me mirabas Este es el sonido de EMI DJ